Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estudiar los puntos de inflexión, la curvatura, la concavidad y la convexidad de una función súper importante y además súper apasionante. Así que no te lo pierdas. ¡Empezamos! Y es que chicos, es que esto es increíble. Tengo unas ganas de empezar. Vámonos, vámonos. Nos dan esta función. Tenemos que sacar puntos de inflexión o concavidad y convexidad. Vamos a hacerlo todo en uno. Para sacar concavidad y convexidad. ¿Qué es eso de concavidad y convexidad? Mira chicos, sinceramente no me acuerdo si esto es cóncava o convexa. Vosotros lo sabéis mejor que yo. No me acuerdo, no lo quiero decir. Pero bueno, la función tiene una curva, por ejemplo. Si esto es una función, puede ser así. Mirad, aquí la función es de esta forma. Y hay un punto en el que cambia su forma. ¿Veis cómo pasa de...? Si yo hiciera con la mano, sería así. Pero luego sería así, ¿verdad? Ese cambio, ese giro que tengo que hacer, es el cambio en la curvatura. Y esto, el punto donde justo cambia, donde yo tengo que hacer pasar así, así, ese punto en el que yo giro la mano, es el punto de inflexión, que se llama. Como el máximo y el mínimo. Pero con curvaturas en vez de con pendientes. Es lo mismo, es lo mismo, chicos. Es que sí, esto es increíble. ¿Por qué? Bueno, con los máximos y los mínimos, se sacaba la pendiente, ¿vale? Se sacaba la derivada, que era la pendiente, la primera derivada, y la igualaba a cero. Adivinad, ¿qué tengo que hacer para sacar el punto de inflexión? Efectivamente, sacar la segunda derivada, e igualar a cero. Porque la segunda derivada me indica la curvatura de la función. La primera es la pendiente, os lo dije. Pendiente, acordaos. La segunda es la curva. ¿Cómo hace esa función, la curva? ¿Por qué? Hay funciones que son rectas, pero hay otras que no. La mayoría no lo son. Entonces, tengo que sacar ese punto de inflexión para sacar la curvatura. Si, por un lado, la curvatura es así, y por otro así, pues yo sacaré la concavidad y la convexidad. Entonces, tengo la función. Voy a sacar la derivada segunda. Para ello tengo que sacar primero la primera, que es 3x al cuadrado menos 12x más 9. La segunda derivada, que es la que necesito para sacar los puntos de inflexión, es 6x menos 12. ¿Qué hemos dicho? Que para sacar el punto de inflexión, es como el máximo y el mínimo, solo que con la segunda derivada, tengo que igualarlo a 0, porque en este punto la curva es nula. 0. Y ahora despejo. 6x es igual a 12, x es igual a 2. ¿Lo vemos? 6x menos 12 es igual a 0, 6x es igual a 12, 12 partido de 6 es igual a x, 2. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que en x igual a 2, si este punto fuera 2, ¿vale? Este es el x igual a 2, pues tengo ahí el punto de inflexión. Pero yo no sé la concavidad o la convexidad. Quiero saber cómo es la función antes y después, porque ya es el punto de inflexión, pero no sé si es concava o convexa. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Otra vez nuestra famosa línea de recta real, no sé cómo se llama. Y pongo mi punto de inflexión. Y ahora voy a ver si por aquí hace así o hace así, y por aquí hace así o hace así. ¿Cómo lo voy a saber? Esto es lo mejor de todo, chicos. Esto es lo mejor. Sabiendo si es positivo o negativo. Bueno, quiero saber concavidad y convexidad. Por lo tanto, tengo que saber la segunda derivada. Tengo que usar esa, no tengo que usar la primera. La primera, la pendiente, me diría si esto hace así o hace así. Pero no me diría si es así o si es asá. ¿Vale? ¿Entendemos esto? O sea, si estoy estudiando concavidad y convexidad, si estoy estudiando la curvatura, tengo que coger la segunda. Si estoy estudiando la pendiente, los máximos y los mínimos, tengo que sacar la primera. ¿Vale? Esto es súper importante, que lo tengáis en cuenta. Entonces, como quiero estudiar la curvatura, tengo que usar la segunda derivada. Y sustituyo, cojo un número menor que 2. El más fácil, el 0. 6 por 0, 0. Menos 12, menos 12. Negativo. Ahora viene lo mejor de todo. Si es negativo, ¿cómo es? ¿Así o así? Pues si es negativo. Carita, triste, porque está triste, porque es negativo. Vale. Por narices, por narices. Esto me tiene que dar aquí. Porque esto es un punto de inflexión. Entonces, hemos dicho que aquí cambia la curvatura. Si aquí la curvatura es así, en el punto 2 va a tener que cambiar. Y va a ser de la otra forma. Solo hay dos curvaturas. Si hubiera tres, pues bueno, podríamos ver. Pero es que solo hay dos. Entonces, si antes era una, y ahora ha cambiado, pues será la otra. Tiene que ser así. Pero aún así, no lo pongáis y vamos a comprobarlo. A ver si lo hemos hecho bien. O igual nos hemos equivocado aquí. Igual nos hemos equivocado al sacar el x igual a 2. Vale. ¿Cómo lo compruebo? Pues cojo un número mayor que 2. Por ejemplo, el 10. Coger uno grande, chicos. Coger uno grande. Venga. El 10. 6 por 10, 60. Menos 12. Positivo. ¿Cómo es positivo? Está contento. Contento. ¿Por qué es positivo? Sí. Acordaos de este truco. Ya está. ¿Qué me está diciendo? Que esta función más o menos hace así. ¿Y dónde cambia? En x igual a 2. Eso es lo que me está diciendo. Por aquí es así, y aquí justo cambia, y empieza a ser así. Vale. Ahora solo me quedaría saber poner los intervalos, ¿no? Aquí tenemos menos infinito, y aquí tenemos que se va a más infinito. Vale. Podemos ponerlo así. De menos infinito hasta 2 abiertos, será de esta forma. Y desde 2 hasta más infinito será de esta forma. ¿Sí? No va a cambiar ya la curvatura. ¿Por qué? Porque no me han salido más puntos de inflexión. Por lo tanto, no va a haber ningún punto más donde cambie esta curvatura en toda la función. Lo entendemos. Aunque se vaya a más infinito, lo que sea, seguirá siendo de la misma forma. ¿Vale? Esto es muy importante. Y el punto de inflexión, x igual a 2. Punto de inflexión, como lo querréis poner, ¿vale? De inflexión. Y ya está. Y con esto es suficiente. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil, no? Yo creo que fácil. ¿Lo has entendido? Deja todas las dudas en los comentarios. Suscríbete. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí, el vídeo anterior. O aquí, el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!